A nuestra Presidenta Municipal, Perla María Rodríguez, tienes en mí una aliada, Presidenta. Vamos a trabajar juntas, sin colores, trabajando siempre por el bien de la sociedad. Se los dije en la mañana y se los reitero hoy, el dolor y las carencias no tienen colores. Lo sienten todos los días los seres humanos, los ciudadanos y nosotros estamos para servirles. Estar aquí no es nada más un acto de cortesía, es realmente querer trabajar en equipo para la gente y para los ciudadanos. Yo me voy a comprometer a estar siempre cerca de las necesidades de la gente. Tengo la profunda convicción y definición de trabajar por los demás. Así me han enseñado en mi casa. Me han enseñado que día con día en el servicio público, desde el lugar donde te encuentres, hoy como Gobernadora del Estado, te ganas el respeto y el cariño de la gente, hablándoles de frente, diciéndoles las cosas como son y resolviendo las pequeñas o los grandes problemas que puedan tener. En mí siempre van a tener una aliada, señora Presidenta Municipal, y su equipo de colaboradores. Sin colores, sin distingos. Las campañas ya terminaron. Gracias. Gracias.